La mayoría ha tenido, papi, tener esto y estar en esta posición es también una responsabilidad muy grande a la edad que uno tiene porque la mayoría que no ha logrado las cosas es porque no lo logra sobrellevar. Como le digo, en algún momento, papi, las cosas que yo tengo privadas quizás exploten, no va mal, nunca va a explotar a mal, pero la gente va a entender, brother, demasiadas, 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 demasiadas cosas. ¿Te aconsejamos porque te queremos? Sí, obvio, 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 es que, perro, a mí los seguidores me dicen que deje la marihuana y yo no me enojo, perro, es lo que está haciendo un seguidor, weón, ¿sí me entiende? Sino que es que ustedes dicen el déjela y podemos hablar y hablar de por qué es bueno dejarla, pero no se puede hablar del por qué se está fumando, ¿sí me entiende? ¿Por qué se está llegando a ese punto, papi? Yo estoy, yo, vean, por ejemplo, hoy, hoy cojo, no, parce, es que, que, que gonorrea, cuando se acercan estas fechas de diciembre, es peor. Pero, bro, te dejaba, te dejaba, te faltaba era dejar el licor, lo del licor yo lo dejé hace rato, yo creo que la gente se ha dado cuenta. Bro, bro, yo antes tomaba todos los días en string y tin, yo creo que yo hace mucho gonorrea, no, o sea, sí. Usted sabe cuándo hacerlo, pero sí, menos, mejor. A veces yo no sé si, a veces yo no sé si yo realmente soy feliz. Desahógate. Bueno, quieren que les diga, a veces yo no sé si realmente yo soy feliz. Porque yo siento que más hago feliz a la gente de lo que soy feliz yo. Y eso es algo, weón, que, 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 que yo no puedo explicar aquí, weón, de una, bro, yo no sé cómo, vean, mi mente funciona de otra manera. Y vean, esto me pasó hoy, por ejemplo. Hoy, hoy yo salí al garaje y se, y, 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 y salí y ustedes vieron las fotos y ahí como ocho carros ahí afuera. Y en vez de yo ponerme feliz gonorrea, se me arrogó el corazón, bro, y me tocó encerrarme en la pieza porque tenía la garganta que no podía ni hablar, weón. ¿Por qué? Porque en vez de ponerme feliz por eso, me puse a pensar el por qué, putas, weón, yo tengo tantas cosas, weón, y mis amigos todavía no lo tienen. ¿Sí me entiende? Y, 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 y puede que yo tenga muchas cosas, brother, y, y, y toda la vuelta, pero yo, yo tengo tantos amigos gonorrea que se quedaron en el camino y no, y nada. O, o, o tantas cosas que yo digo, bro, por, por, vean, a mí me escriben todos, weón, y, 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 y todos me escriben para decirme sus problemas y todos me escriben para cada cosa gonorrea, ¿sí me entienden? Y, y a mí me duele mucho, mucho, mucho ver a mis amigos mal, brother, mucho. Y yo no soy capaz de soltarle la mano a un amigo cuando, cuando más lo necesita uno. De verdad, no soy capaz de soltarle la mano a, 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 a alguien que quiero. ¿Y los amigos de redes o los otros? Yo tengo muchos amigos de redes que son amigos de, también, personales, pero es en general, weón, es en general, parce, eso, o sea, yo sé que, yo no estoy diciendo que lo que sea afuera no me lo merezco, porque, papi, por primera, yo te puedo decir, gonorrea, que si me lo merezco, obvio, obvio, weón, yo te puedo asegurar que yo trabajé y luché por eso más que cualquiera, weón, fácil, 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 o sea, ni siquiera, eso, es el único pensamiento que yo tengo claro, ¿sí me entiende? Yo tengo eso ahí afuera y yo digo, uy, gonorrea, es que eso tiene que estar ahí, eso tiene que estar ahí, bro, porque yo sé los sacrificios que yo he hecho, gonorrea, yo sé lo que yo he trabajado para tener eso, esa mierda no salió del cielo, weón, no, cualquier otra cosa, sino que yo entiendo que no todo el mundo tiene las mismas capacidades, bro, y, y eso duele, bro, eso duele. Por ejemplo, parce, la mayoría de amigos con los que yo crecí en los streams están trabajando en empresas mías ganándose un mínimo, papi, eso es muy doloroso, weón, ah, gonorrea, weón, pero es que si tú te ganas 400 millones de pesos al mes, 500 mil millones, porque entonces, putas, ellos siguen ganando el mínimo, y, y, bro, a veces, a veces no es así como que, ah, gonorrea, que este man está ganando el mínimo, entonces yo le voy a empezar a pagar más para yo sentirme mejor, ni siquiera se trata de eso, bro, cosas que uno ya ha pensado, weón, y, 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 y explícalas aquí, es muy difícil, porque explicarle con todo respeto a un pobre es imposible, porque si yo le doy una explicación de esto a un pobre, ¿sabe qué es lo que me va a responder el pobre? Y entonces usted, ¿por qué no le regala más plata? Entonces usted, ¿por qué no le regala un...? Ese, esa es la explicación del pobre, el pobre solo piensa en que te regalen, eso es la vuelta, entonces explícale a un pobre, gonorrea, es muy difícil, es muy difícil, socio, con todo respeto se los digo, weón, el pobre solo está esperando que le regalen algo, ese es el pensamiento del pobre, entonces cuando yo hablo de por qué un amigo mío, por qué eso no tienen eso, todas las personas van a decir, o la mayoría, ¿y usted por qué no le regala eso? Es el, el, va, es más, el pensamiento del pobre es tan, tan abundante, weón, o sea, usted lo ve todos los días, que es como cuando yo digo, uy, gonorrea, es que el arroz está muy caro y resulta un marica por ahí cualquiera el arroz, ¿usted no es millonario, pues? ¿Han visto esos comentarios, bro? Eso es lo más pobre, weón, que usted puede tener en la mente, es puro pensamiento de pobre, parcia, más no poder, weón, es como que el, el, eso es el que más leo yo, es el pensamiento más, más, más pobre que yo puedo ver todos los días, todos los días, y he estado todos estos días con eso, weón, la verdad no sé cómo sobrellevarlo, me, pudo más conmigo, ha podido más conmigo, weón, tienes que entender que aunque tú puedas no puedes solucionar la vida de otros y siempre ser algo diferente, no puedes enfocarte en eso, bro, necesitas ir al psicólogo, sí, eh, pronto, no, o sea, no es algo que me va a matar, bro, eso es un, vean, son crisis de momentos, por lo menos eso yo lo tengo claro, hoy estoy triste, hoy me siento así, mañana quizás, pero en algún momento mi, 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 mi persona, weón, lo vas a ver sobrellevar, son cosas nuevas, papi, que, que solo uno entiende, si me entienden, perro, son cosas nuevas, ustedes no saben lo que se siente uno tener ocho carros en el garaje, de verdad se los digo, y, 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 y ver amigos que todavía no tienen su carro, que no han podido ni comprar su carro, y ahí viene lo mismo, ay, huéscol, entonces, ¿por qué no le regalas ese carro, broder? Ey, huéscol, esto, porque uno quiere que lo consiga, más no que se lo regale, el pensamiento de pobre es, ey, bueno, regálele eso entonces, es el pensamiento de pobre, en resumidas cuentas, lo que uno quiere es que ellos salgan adelante, si me entiende, de alguna u otra razón, y de alguna u otra manera, y uno no sabe cómo, y uno simplemente, huevón, no sabe sobrellevarlo, y a veces, huevón, es duro, es muy duro, broder, a mí me duele ver a mis, a mis, a mis amigos con poquitos viewers, parce, me duele mucho, huevón, por eso yo siempre trato de incluirlos y tenerlos en cuenta, así como Sammy ahorita, que ahorita hay un marica, ahorita había unos comentarios de, ey, ¿por qué no haces el siguiente raf con Sammy? que estábamos hablando ahí en el grupo, y yo les dije, bro, Sammy nunca puede, es más, yo subí la screenshot de que, de que yo le decía a Sammy, y le dije, Sammy, es más, yo le dije, Sammy, tú nunca puedes, gonorrea, de eso, obviamente tenía razones, y uno entiende esa, pero Sammy nunca puede, huevón, Sammy, es la real, Sammy sabe que yo lo he invitado un montón de veces, y huevón, nunca puede, coger a Sammy, gonorrea es difícil, huevón, es muy complicado, y se enojó Sammy, yo no entiendo, o sea, yo le digo, yo no voy a pelear con nadie, pero yo antes de invitar a Sammy a algo, digo, no lo, ni ya ni le escribo, huevón, porque yo sé las veces que yo lo he invitado, ese marica nunca puede, la realidad, huevón, parce, me van a decir a mí que yo no puedo, yo hago más string que cualquier hijueputa de ellos juntos, la realidad, yo hago más string que todos ellos juntos, yo no sé por qué la gente habla de Chanti, el que conozca a Chanti, por ejemplo, Carlos Pille, pues, Carlos, Chanti, perro, Chanti es una persona, yo justo estaba pensando en él, bro, porque Chanti a mí me escribe mucho, huevón, Chanti me escribe mucho, broder, y ¿saben qué? Chanti trabaja mucho, broder, de verdad, ese marica trabaja más que todos, yo lo he visto haciendo IRLs por las calles, gonorrea, haciendo de trabajador y haciendo cosas distintas, huevón, y ese marica trabaja más que todos, huevón, y a Chanti no le va a faltar nada, no, 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 obvio no, pero, no sé, huevón, él me escribe y me dice, bro, quiero ir a Medellín para que hablemos, para que charlemos, que todo eso, y uno extraña a los amigos y después yo lo, bah, no sé, huevón, no sé, brodero, pero haz un string con un psicólogo y de pronto puedes empezar por eso, parce, yo tengo una opinión de los psicólogos, yo siento que los psicólogos son, yo siento que los psicólogos son muy importantes, se los puedo decir, papi, yo les recomiendo a la gente ir a un psicólogo, yo he hablado con psicólogos, pero yo te puedo decir algo y es que así como hay buenos futbolistas, así como hay buenos streamers, pues también hay buenos y malos psicólogos, o sea que si usted coge un psicólogo malo, papi, te jodiste, te puede dañar hasta más de lo que ya estás, el psicólogo es peligroso, tengan que entender, usted no puede ir y que le recomienden cualquier psicólogo y voy para allá y ya, es la realidad, hay buenos y malos psicólogos y yo siento que ir a un psicólogo no es algo que yo necesite ahorita, en mi opinión, ¿por qué? Porque el caso mío, para que alguien lo entienda, tiene que ser alguien que lo haya vivido, yo prefiero hablar de esto con alguien que ya haya sido famoso, haya tenido y que ya tenga la experiencia, así es que yo lo prefiero, bueno, por eso yo hablo mucho y me gusta charlar mucho con gente así como que yo les digo, hey, yo prefiero estar con Arcángel hablando que haciendo stream porque siento que, perro, cada palabra de ese marica le ayuda a uno y yo sé que eso no lo suelta un psicólogo, eso lo suelta alguien que ya lo vivió, que tuvo la experiencia, alguien que ya sabe, gonorrea, ¿cómo así? Es que el conocimiento, papi, para usted tener conocimiento y usted poder explicarle a alguien, usted tiene que haberlo vivido, huevón, eso no se aprende, gonorrea, en unas clases de universidad, perro, usted lo tiene que haber vivido obligado, entonces, ese es mi pensamiento, yo iba psicólogo, si lo tengo claro, bro, pero yo estuve en un psicólogo, papi, y estuve en una terapia de pareja con mi expareja, gonorrea, y eso me pareció a mí la mayor estupidez que yo he vivido en mi vida, brother, o sea, a mí me dijeron unas huevonas, papi, en esa vuelta que yo dije, ¿qué es esto, socio? Entonces, hay psicólogos de psicólogos, huevón, y un psicólogo de una mujer que a ti no va a ser un mismo psicólogo que uno, no sé cómo explicarlo, bro, pero sí es, es importante, o sea, yo no digo que no sea importante ir al psicólogo, yo siento que es más importante hablar con las personas, yo siento que es más importante buscar ayuda, ¿sí me entiende? Para mí es más importante. Gracias, Gud, por la suscripción. Te recomiendo unas vacaciones por acá en Inglaterra, busca en Instagram quien es Ben Wittaker, es muy amigo mío y está muy interesado en hacer stream contigo. No, vacaciones ahorita no, brother. Es que, bro, yo no puedo tener vacaciones. ¿Saben qué? Yo necesito, es un espacio para compartir con mi familia, huevón. También, parce, yo no puedo, bro, yo a mi abuela voy, y la visito un momentico, ya me tengo que devolver, gonorrea. Y yo no comparto con mi mamá, huevón. Yo no comparto con mi mamá, brother. Yo tengo tanto puto estrés encima y de tantas cosas que hay que hacer, gonorrea, que ayer hasta le escribí a Carlos, yo con ver a rabia, gonorrea. Bro, Carlos sabe que todos los días me está escribiendo para el perro, yo mínimo, mínimo. A mi Carlos, Carlos sabe que si no hay un día que ese marica no me escriba que yo tengo que hacer algo, no existe ese día. Ese día no está a low weight, ¿sí me entiende? Carlos, no hay un día que no me haya dicho para hacer algo, y eso está bien, gonorrea. Yo no le estoy criticando a Carlos, huevón, porque si eso lo está así, Carlos, no pares de hacer eso, ¿sí me entiende? Carlos no puede parar de hacer eso. El día que Carlos pare de hacer eso es un mal manager, ¿sí me entiende? Está bien, porque Carlos sabe que todo el mundo nos quiere llegar, porque en este momento todo el mundo quiere trabajar con nosotros. Eso es así, brother. Papi, yo cuando voy a hacer un trabajo con alguien, que yo digo, uy, gonorrea, me voy a reunir con esta persona, porque esa persona me interesa y porque es un buen negocio, siempre esa persona llega como con ocho personas atrás. Ey, te presento a este, ey, te presento a este, siempre, 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 siempre. Porque es tan difícil que nosotros nos sentemos con alguien que cuando nos sentamos con una persona, esa persona lo llega a decir y todo el mundo quiere hacer algo con nosotros. Es la realidad, huevón. Entonces, Carlos, obviamente, todo el día está buscando las mejores ofertas y lo mejor y lo que nos puede aportar a nosotros. Entonces, yo todo el día tengo mensajes de Carlos, de cosas. O sea, aparte de los mensajes de Carlos y de todas las cosas, yo tengo otra vida, entre otras muchas cosas más. Entonces, se me junta todo eso, huevón, y se juntan las horas que yo tengo que hacer al mes en el streaming, se juntan tantas y hueputas cosas que uno dice, tengo que prender un vareto, huevón, o si no me voy a estallar, huevón. Pero, lo que yo era antes, ¿se acuerdan cuando yo salía viernes, sábado y domingo de fiesta? Ya no puedo. Ya no puedo. Olvídese de eso, brother. Olvídese de eso, pa. Eso ya no se puede. Eso ya no da. Porque yo estoy tomando con orrea alcohol, pensando en, uy, marica, mañana sí me va a dar para levantarme. Y es como que... Ay, bro, cuando... O sea, yo quiero aprovechar ese momento. Yo no me estoy quejando de ustedes. Yo estoy agradecido. Quiero que entiendan eso. Estoy agradecido. Yo estoy muy agradecido y estoy feliz porque por lo menos hay trabajo y no quiero que eso pare. Pero es entendible el por qué también. Y además se acercan fechas muy importantes, parce. Que es que, bro, mi prima se va a graduar. ¿Sí me entiende? Y yo mirando y moviendo fechas a ver si por lo menos pudiera la graduación de mi prima, weón. ¿Sí me entienden? Y uno coge y el típico mensaje... A mí ese mensaje... Bro, a mí me afecta mucho el típico mensaje. Ah, es que yo tengo 20 empresas y yo tengo 20 de esto. Yo no quiero a ustedes decirle qué estoy haciendo o no, qué estoy haciendo el día porque es que el stream es para que ustedes la pasen bien. ¿Sí me entienden? No para yo decirle mis putos problemas. Pero qué gonorrea, weón, que yo esté todo el rato pensando en que ustedes la pasen bien y ustedes... Y la comunidad sea tan mierda, weón. A mí me duele mucho que la comunidad, la de uno, los seguidores de uno, los más fieles sean los que sean así, weón. Esos son los que son así, brother. Aprovecha la operación para pasar tiempo de calidad con tu mamá, tu novia y tu family. Cisas. Eso es lo que voy a hacer. Mientras más famoso y más dinero tengas, menos tiempos tienes de calidad con tu familia. Sí, brother. Entonces ahí llegamos a una conclusión y repetimos muchas veces ese pensamiento que les estoy diciendo. Pero ya que más... Ah, es que hay tantas cosas internas, weón. Que uno no puede hablar, pero que entenderían tanto, weón. Los seres humanos estamos en constante cambio. Él está cambiando y no siempre estaremos preparados para esos cambios. Normal. Pero es normal. Como digo, yo no me estoy quejando con ustedes. Estoy desahogándome con ustedes. De algo que he sentido hace mucho. De algo que he visto... Es más, yo que lo hablé con Carlos y Carlos me ha llevado diciendo todo este tiempo que deje la marihuana. Y yo le respondí a Carlos lo mismo. Carlos, es que usted no sabe lo difícil que es estar en mi mente. Y Carlos tiene muchas cosas que hacer y muchas vueltas, pero todas las mentes son distintas. Algunas son más fuertes que otras, brother. Por lo menos, gonorrea, yo no caigo en el vacío, ¿sí me entiende? Otro weón en mi posición cae en la drogadicción y deja de hacer stream, deja de trabajar y ahí se acabó. Por más gonorrea que uno esté, yo me levanto. Por más cansado que yo esté, yo me levanto, weón. Por más mal que yo esté, yo me levanto. Nunca me quedo en las cobijas. A mí me gustaría que conociera a John Milton. Él ayuda mucho a personas. Tal vez usted necesita una conversación con él. ¿Chimba? No, con cualquier persona, brother, es importante conversar. Yo le puedo decir, yo no estoy mal. Se los puedo decir, bro. O sea, yo no estoy al punto del colapso, Tim. Estoy en una crisis. Estoy en una crisis por la que pasa cualquiera. De ver tanto éxito, de ver tantas cosas, bro. Y pasarle, bro. Yo le pasé por el lado a mucha gente, weón. Exagerado. O sea, ¿sí me entiende? Bro, yo le pasé por el lado a tanta y hue puta gente, brother. Que, 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 que... Así como uno se siente feliz por crecer mucho, también uno se siente triste por ver a todos atrás. ¿Sí me entienden? Eso es algo gonorrea que me ha afectado un montón, weón. Y yo soy muy trabajador y yo quiero seguir siempre arriba. Pero a mí me gustaría que arriba estén muchos conmigo. ¿Sí me entienden? Me encantaría. Y yo no sé por qué eso no pasa. Yo no sé por qué no sucede, brother. Sí, yo he tratado de hacerlo tanto, con tantos amigos, weón. Pero yo eso lo he buscado hace muchos años, pa. Yo he vivido con amigos. ¿Con cuántos streamers yo no he vivido en la propia casa, brother? Solo porque yo quiero que ellos crezcan, gonorrea. Todos los proyectos en todo, weón. Y no pasa. Eso sería mucho mejor. O sea, a mí me parece mucho mejor. La gente que dice, uy, gonorrea, es que este es el número uno y que yo no sé qué. ¿Sabe qué, papi? Usted es una mierda de persona socio. Literal. El que piensa eso es una mierda de persona. ¿Qué puede ser más satisfactorio? De ver a todos o ver tus amigos siendo más grandes que tú. Perro, esa es la satisfacción más grande, se lo digo. Ver un amigo que está empezando a crecer. Ver un amigo que te pasó y está con... Perro, es un amigo, weón. De verdad, gonorrea. Eso nada puede ser más satisfactorio que eso, weón. Ver que un amigo tuyo lo está logrando, brother. ¿Cómo así? Es que él sea más grande que tú. No significa, weón, que tú vas a quedar en la inmunda. Significa, papi, que llegó su tiempo. Como el consejo que me dio Arcángel. Me dijo una vez, tú eres el primero, pero tú eres el primero en que te superen. En eso es lo único que vas a ser el primero. Ese fue el consejo. Ese fue lo que él me dijo, brother. Y usted lo entiende después, porque usted se da cuenta de que usted es primero y que usted sabe de número uno. Y que tarde o temprano va a llegar otro, bro. Y eso es súper normal. Qué chimba, weón, que eso fueran amigos de uno. Qué chimba, bro, de usted ver a todos los amigos en la misma sintonía, weón. Literal. La verdad. Gonorrea sería uno coger a alguien, ayudarlo. Y que cuando esa persona esté por encima de uno, quiera patiarlo a uno. Eso sí sería la peor desgracia. Eso no se puede. Porque no todo el mundo, weón, quiere crecer en armonía. No todo el mundo quiere crecer y respetar a sus amigos, aunque estén muy grandes. Hay unos que crecen y te quieren dar, te quieren acabar, te quieren atacar. ¿Y qué pasa cuando tus amigos no pongan de su parte para que lograra eso cuando están arriba acá? Vean, el verdadero problema, weón, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, para mí, es que cada vez que alguien tiene la oportunidad de pegarse, cada vez que alguien la está pegando, no controla eso y no sigue trabajando. ¿Sí me entienden? Y yo lo he visto en todos. En todos, en todos, en todos, weón. En los mejores momentos, cuando ya están pegando, les llega la platica, les llega esto y se perdieron. ¿Tú quieres un Bad Bunny como lo hizo? Uy, qué chimba. Parce, para mí, eso sería lo más hijo de puta, brother. Pero, ¿ustedes se imaginan eso, weón? Parce, un Bad Bunny como lo hizo Arca. Perro, para mí, para mí, el verdadero legado mío es saber que, amigos míos, con la verdad que yo sé que les ayude desde el principio, sean los más grandes, weón. Uy, parce, ¿sabe qué? Ese es el, para mí, ese sería el fronteo mío. Para mí, ese sería el fronteo mío, brother. Porque, porque yo no, yo no, yo no fui el más grande y crecí y crecí solo. Pero yo nunca lo hice, weón. Ustedes vieron que yo nunca crecí y me quedé en mi esquina. Y no, para nosotros hemos sido como una comunidad y algo así muy grande, siempre queriendo como que abarcarnos todos. Qué chimba que uno de esos esté por ahí arriba, weón. Y uno, uy, qué chimba. Qué duro. Gracias.